Un ciano siempre nitido, le sirve de torcer, y los marullos plásticos, las dolas a sus pies, cuando a sus playas llegó oro, esclamo lleno de admiración. Oh, oh, esta es la linda tierra que busco yo, es moringa en la hija, la hija del mar y el sol, 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 del mar y el sol. En una Puerto Rico.